El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movidas salsera. Salseros VIP con Junior Arcos. Música Tú con la cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal. Yo no comprendo este tu extraño amor, no sé cómo debo ser exactamente, seré como un perro bueno con su alma. Sin importarme el que dirán de la gente, cubren con silencio un corazón cansado. No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más, recomendar con nueva actitud. No quieres más, me exiges y me pretendes, cuando tú quieres me exitas y me entiendes. Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. Porque no encuentro nunca una salida, porque me digo siempre que he acabado. Después me encuentro atrapado en un vaso, donde tú puedes beber tranquilamente. No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal. Perderte ahora y no verte más, recomendar con nueva actitud. Tú quieres más, me exiges y me pretendes, cuando tú quieres me exitas y me entiendes. Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. Te amo, te amo, te amo. Apareciendo 36 años ya de carrera discográfica y ese apoyo incondicional de toda Colombia, especialmente de Cali. Maestro, tú lo dijiste, son más de 35 años. Y seguir más vigente que nunca, siempre escuchamos de ti, siempre estás componiendo, arreglando, haciendo nuevos proyectos. Y hombre, nos sorprende, felicitaciones. Muchas gracias, verdaderamente, pues no he parado desde los 90 que tuve la oportunidad de tener éxito en las emisoras radiales del mundo entero, con el tema Porque te amo de Pedro Arroyo. Pues no he parado de trabajar y Cali, Colombia ha sido una de las mejores plazas para mí, siempre se ha mantenido. Y gracias a Dios, al día de hoy, pues seguimos trabajando, cantándole a otras generaciones, tú sabes, los hijos de los que eran mis fanáticos antes. Y bien feliz de poder estar y orgulloso de que mi música se siga escuchando. Bueno, eres de Maricao, Puerto Rico. Háblame de tu pueblo, háblame de qué parte de la isla. Humilde pueblo del centro de la isla de Puerto Rico. Háblame de tu pueblo, bastante frío, no tan caluroso como aquí, donde me crié verdaderamente, donde empecé a dar mis primeros pasos en la música. A los 14 años fue que comencé propiamente en la rondalla de la Escuela Raúl Ibarra, allá en mi pueblo natal. Y luego aprendí a tocar instrumentos de percusión. Y así fueron los comienzos de Nino Segarra. Me descubrió el señor Luis Millán, mi primer maestro de música oficial. O sea, porque había aprendido algunas cositas en la calle, pero oficialmente que me enseñó música, fue el señor Luis Millán, que en paz descanse. Y de ahí vino la inquietud, lo de cantar vino más adelante, pero empecé con la guitarra y hay instrumentos de percusión. Y no hay otros artistas, de pronto, de Maricao reconocidos. Bueno, hay muchos talentos, principalmente músicos, Vicky Kanzel, Moisés Kanzel, que tiene su propia orquesta, fue estudiante mío. Yo, Carly Rivera, un gran cantante que fue estudiante mío y trabajó en mi orquesta muchos años. Y ahora es excelente cantante y cantautor también. Hay talentos que fueron estudiantes míos y yo me siento orgulloso de verlos, principalmente trabajando con orquesta, músico. Porque yo di clase de banda, di clase de rondalla, de percusión. O sea, que veo a esos muchachos trabajando con orquesta y eso fue un orgullo para mí. Y bueno, a ti te tocó una época, porque muchos de los salseros que hemos entrevistado han dicho exactamente lo mismo. Te tocó la época del rock, te tocó la época de las baladas, de los boleros. Y tú haces parte también de eso, ¿no? De baquear, de estar ahí con la guitarra. Incluso yo comencé primero cantando bolero, balada, incluso música rock. Cantaba música en inglés sin saber por fonética, escribía las cosas como yo las escuchaba. ¿Qué bandas escuchabas? Bueno, el grupo favorito mío siempre fue Chicago, pero escuchaba el grupo Yes, hasta los Monkeys, todas esas cosas. Fueron una influencia en mí en esa primera etapa, en la música. Quise ser rockero, pero la salsa me llamó y desde que empecé a cantar salsa, que eso fue ya para los 80, pues he estado ahí. Pero mis comienzos fueron en la música romántica, más bien la música de José José, Camilo Sexto, Nino Bravo, a quien le hice un homenaje en el 2007, que fue nominado por un Grammy. Sí, señor. El disco de Nino a Nino, que verdaderamente para mí fue un honor hacer esa producción. Y como te digo, empecé a temprana edad, ya quería cantar, pero eso me tomó más tiempo. Se me hizo más fácil aprender a tocar un instrumento y poquito a poco fui cantando la música, como te dije, de José José, de todos estos artistas. Pero hubo una época donde me entusiasmé muchísimo con el rock, principalmente cuando vi a Santana en la película Gusto. Yo dije, yo quiero ser como ese tipo. Nunca llegué a ser tan buen guitarrista, pero sí me entusiasmó y tocaba la música de él y tocaba música de rock de diferentes grupos también. Bueno, maestro, ¿en qué momento cambias las baladas, los boleros y te pica ya el bicho de la salsa? Fue una transición lenta, como te dije, yo cantaba en una orquesta donde yo montaba los números, pero yo no sabía escribir música, solamente le dictaba a la reglista y entonces le escribía la música. Ahí me surgió la oportunidad porque el cantante se enfermó y como yo era que me sabía las canciones, aunque no era un cantante profesional, sí podía entonar, me dieron la oportunidad por tres meses, en lo que el muchacho se recuperaba de yo cantar los temas y ahí empecé a cantar salsa y la música bailable de esos tiempos. Pero esos tres meses se convirtieron en un año y después yo solté la guitarra, yo no quería más que cantar nada más y comencé a cantar salsa. Cuando vino la época de la salsa romántica me cayó como anillo al dedo porque siempre había cantado baladas y boleros, ¿entiendes? Y se me hizo bien fácil entrar en ese género, aunque había hecho ya mi intento con una salsa más callejera, con Orquesta de Hundimiento, que fue mi primer disco, porque fue un disco como experimental, grabé merengue, había baladas, había salsa, había subbuntura, o sea, era un disco variado buscando, no sabía cuál iba a ser el norte de Nino Cegarra. Lo más que gustó de eso fue un tema de salsa que se titula Sin un amor, que increíblemente lo vuelvo a grabar ahora, ¿cuántos años? 36 años después, esta vez lo grabó con Yerly Salsa, un cantante de Colombia excelente, joven, que quise darle la oportunidad porque es una gran persona y un gran talento. Y lo vuelvo a grabar el tema Sin un amor, que fueron los comienzos de la salsa de Nino Cegarra. Y de ahí para adelante, pues la salsa romántica ha sido mi norte siempre. Bueno, y algo que resaltamos también mucho, Nino, es que nos hemos dado cuenta de que apoyas esos nuevos talentos, con tu estudio y de grabación. Aparte de eso, ya nos contaste que estuviste en el magisterio nueve años, ¿no? Trece años. Trece años. Nueve en mi pueblo natal y tres en Mayagüez, en la Escuela Libre de Música. Ya ahí, pues me llegó esa oportunidad. Tomé una licencia de seis meses sin sueldo y jamás volví. Empecé a viajar, los primeros países que... Porque usted era una balanza, ¿no? Sí, sí. Tu carrera musical, el magisterio. Y el magisterio, lamentablemente, no pagaba bien, aunque me encantaba ser maestro. O sea, y sigo siéndolo, porque uno no deja de ser maestro, tú sabes, y trata de ayudar a los nuevos talentos. Pero, como te digo, surgió una oportunidad, económicamente me convenía y tomé la decisión. Y me retiré de este y jamás volví al magisterio. Te conocemos mucho por la interpretación de grandes clásicos, maestro, pero también por tus arreglos, igualmente tus composiciones. Y hay una persona muy especial que siempre en nuestro camino nos encontramos aquellos mentores y es el maestro Lías López. ¿Qué significó para ti en tu carrera musical? Bueno, en mi vida hubo tres maestros que tocaron mi vida, pero de una manera espectacular. Primero, el que me descubrió, el señor Luis Millán, que fue el que me descubrió y me dijo, tú vas a ser un buen músico. Y empezó a enseñarme la guitarra y después instrumento de percusión. Luego, en la universidad, el profesor Robert Smith, que también fue el que me enseñó la cuestión de la armonía, de ser el arreglo. O sea, me ayudó mucho en ese aspecto, fue una experiencia espectacular. Y el maestro Elías López, en el 1980, que me da la oportunidad de pertenecer a su orquesta como guitarrista. Ni siquiera era para cantar, pero de vez en cuando me daba la oportunidad de cantar los boleros. En ese tiempo, el cantante principal era Lefty Pérez, de la orquesta del maestro Elías López. Pues ese señor, yo aprendí montones de cosas en la música, principalmente cómo llevar una orquesta. O sea, que ese liderato que hay que tener, eso yo lo aprendí ahí. Aprendí a ejecutar la música como se dé, porque era una persona muy exigente musicalmente. Y por esas cosas, hay muchas cosas que el señor Elías López influyó en mí. Yo le hice un homenaje. ¿Qué pasa? Que le hicimos un homenaje en una emisora de Puerto Rico muy importante. Fuimos casi todos los que participamos, él muy emocionadísimo en la 793. Él ya venía con una enfermedad, una diabetes y unas condiciones que ya la habían retirado de la música prácticamente. Pero ese día, ese hombre estaba como siempre feliz, contando anécdotas. Pasan como dos meses y él fallece, porque ya tenía su enfermedad bastante avanzada. Pero yo quise dejar, me siento feliz porque le dimos ese homenaje en vida. Y no solo en vida, que va a quedar para siempre. Porque también estuvo su familia en ese homenaje. Seguro que si estuvimos allí, homenajeando al maestro Elías López, fue una cosa espectacular. Eso está grabado, lo tiene la misma emisora. ¿Y qué te puedo decir? Esa canción se quedará para siempre, que se titula al maestro Elías López, cantó Gilberto Santa Rosa, que fue cantante del maestro Elías López. El de Estipere, que fue de los originales. Kenny Cruz, el otro cantante original. Y este servidor, que era guitarrita, pero cantaba los boleros. Siempre has hecho arreglos desde hace muchísimos años, digamos desde tus comienzos, a grandes artistas arreglos. Y a la vez has participado también en esas producciones, en los coros. Pero hay una persona que te dio la primera oportunidad, creo yo, ¿no? Andy Montañez. Sí, señor. ¿Cómo surge esa oportunidad? El que hacía casi todos los coros de TH, Robben, era Paquito Guzmán. Las primeras voces casi siempre era Paquito Guzmán. Pero en una ocasión él decidió que no quería hacer coro. Y se lo dijo al productor, Julio César Delgado, mira, yo no quiero hacer coro. ¿Qué sí o qué? Pues, tú sabes, decisión de él. Y entonces estaban buscando un corista, y yo había hecho una producción para un agente de Ponce, que se llama El Siglo XXI, un grupo pequeño. Y yo hice todos los coros y todos los arreglos. Y el ingeniero le puso esa grabación al señor Julio César Delgado, y me dijo, esa es la voz que yo quiero. Y me llamaron, yo viví embaricado, lejos, desde la área metropolitana, y me acuerdo que el primer coro que hice fue con Andy Montañez, imagínate tú. Y ahí comenzó una etapa en mi vida bien importante. ¿Te marcó? Que me marcó, porque la gente ya conocía a Nino Segarra, el corista de todas esas producciones, no era Andy solamente, era Lalo Rodríguez, era David Pavón, fue Oscar de León en una producción. Pero también participaste en los arreglos, no solamente en los coros. Más adelante entonces me dieron la oportunidad de hacer arreglos. Y eso pues para mí fue un crecimiento profesional increíble, era un reto también porque estaba, tú sabes, participando en unas producciones con unos arreglistas espectaculares. Y aprendí muchísimo. Yo me he pasado en los estudios chequeando los score musicales, buscando la esquina de todos esos arreglistas, o el Gemilet, ¿qué te puedo decir? El mismo Elías López, grandes arreglistas puertorriqueñas. Y aprendí un montón ahí. Y hasta el día de hoy que siempre la faceta de arreglista me gusta tanto como la de cantar. Salceros VIP. Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel. Eres la mujer, de mi amigo y no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer. Pero a la vez, me invitas algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme. Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared, me encuentro. Acariciando los dos sentimientos. Siento estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared, me encuentro. Como ladrón me siento que estoy plezo. Porque a ti nunca le cae, en pensamientos ya te amé. Entre la espada y la pared. Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer. Pero a la vez, me invitas algo más que un café. Eres hermosa y me duele tener que negarme. Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle. Entre la espada y la pared, me encuentro. Acariciando los dos sentimientos. Y antes de estar entre tu piel y despertándome en silencio. Entre la espada y la pared, me encuentro. Como ladrón me siento que estoy plezo. Y aunque nunca le engañe, en pensamientos ya te amé. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared, me encuentro. Entre la espada y la pared. Soñando estar en tu cuerpo, sufriendo en silencio. Sabiendo que nunca te amaré. Entre la espada y la pared, me encuentro. Entre la espada y la pared. Una mirada que me seduce. Que sin querer me confunde. Y no sé qué hacer. Entre la espada y la pared, me encuentro. Entre la espada y la pared. Y me despierto solo. Con mi almohada, de madrugada. Soñando estar en tu piel. Me tienes loco. Siempre tenemos que hablar de un antes y un después. Con esto de... Con la música por dentro, ¿no? Un antes y un después de... Claro que sí. Con la música por dentro. Barca una etapa en mi vida internacional. Yo venía, como tú sabes, como haciendo mis intentos. Tocando puertas. Sonaban en Puerto Rico localmente unos temas. Tengo que decir que... Donde primero Nino Cegarra pegó fue en Venezuela. Con el tema... Después de Tique y Vive a la Salsa. Esto es increíble. Yo he un desconocido en Puerto Rico. Y no sé por qué razón. Alguien se llevó ese disco. Oye, eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegó allá? Yo creo que eso fue el señor Francisco Zabater. Que en un momento... Que después de todo esto fue mi manager. Pero yo le he dado esa música. Un cassette, imagínate tú. Y él se llevó esa música. Y empezó a sonar esos temas allá en Venezuela. Y empezaron a llamarme de la radio. Apareció esa oportunidad de compartir con... Con Rey Barreto en el Poligedro. Eso fue un evento espectacular. Yo estaba allí bien nervioso, imagínate. Fue como un brinco espectacular. O sea que Venezuela me abrió las puertas por primera vez. De ahí entonces vinieron unas producciones mejores hechas. Porque aquella producción fue hecha a ocho canales. Imagínate, estamos en una limitación. Pero pegó, pegaron dos temas. Entonces ya me puse las pilas. Vino después el disco o la música por dentro. Que entonces sí, se me abrieron las puertas internacionalmente. Y ya Colombia me adoptó. Venía muchísimo para acá. Toda América Latina contaba conmigo. O sea, me llamaban para muchas actividades. Y Estados Unidos también. Esa canción porque te amo que es... Tú lo dijiste, una composición de Pedro Arroyo. Pedro Arroyo. Fue la que, hombre, te disparó. Se convirtió en un himno hasta el día de hoy. Que esa canción no puede faltar en todas las actividades, los conciertos que yo hago. Porque la gente la pide, tú sabes. A veces una y dos veces y a veces hasta tres. Y hay una historia detrás de... Porque te amo, ¿no? Porque prácticamente creo yo que nadie la quería cantar. Nadie quería interpretar esa canción. Ese tema, exactamente. Ese tema llevaba allí en la compañía un tiempo. Y era el problema del registro de la canción. Que empieza bien bajo y entonces subo unas notas que a veces yo le tenía un poco miedo al tema. Igual que otro cantante que simplemente ignoraban la canción. Pero sí yo encontraba que la canción tenía algo especial. Algo especial y rompía como los esquemas de la salsa de esa época. Era una salsa lenta. Esa cuestión de empezar bien bajito y subir. Y yo, como me gustan los retos, me lancé a ese reto. Y la grabé no pensando que iba a pegar tanto. Yo tenía más confianza como amigo, así como amante, ¿no? Que también pegó. Pero ese fue el tema que pegó de una manera espectacular. Hasta el día de hoy. ¿Fue el tema también que pegó en Colombia o cuál fue la primera canción que pegó de Nino Cigarra en Colombia fuerte? Bueno, yo entiendo que porque te amo fue la que verdaderamente me colocó. Antes no había escuchado nada de Colombia. Bueno, se habían escuchado los temas míos, pero no habían tenido verdaderamente, como te digo, un impacto. Ese tema fue un impacto increíble. Igual que entre espadas y la pared, pero eso fue después. Que son temas que son clásicos aquí y se mantienen siempre en la radio. Y todas las generaciones lo siguen cantando. O sea, se sigue manteniendo las canciones. Tenemos un gran talento nuestro también de compositora también que es Mimi Barra. Y que Mimi también participó con un gran clásico tuyo. ¿No? La única. La única. Y loco de amor. Yo le grabé dos temas a Mimi, pero la única fue un tema que siempre lo tengo que cantar. Es uno de mis favoritos. Estuve hace poco con ella en Toronto. Y pudimos compartir y agradecerle personalmente que me diera esas canciones tan hermosas. Que forman parte de mi repertorio. Salseros VIP Buenas noches, mi gente. ¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio yo no puedo controlar tanto deseo? Eres la única. Eres la única, mi amor. Eres la única, la dueña de mi corazón. Y no te miento, eres la única, mi amor. Eres la única, la que robó mi corazón. Eres la única, la única, la única, la única que tengo, la única que amo, la única que quiero. La única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única, nunca dudes de mi amor, te lo suplico. Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido. Porque tú eres para mí la diferencia. Porque tú eres para mí algo especial. Yo no puedo compararte con ninguna. No hay ninguna que se pueda comparar. Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz. Eres la única y por eso te amo, Dios. La única, la única que adoro, la única en mis sueños, la que yo más respeto. La única, la única, la única, la única. Y para mí no hay, para mí no hay, para mí no hay vida. No hay, no hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero, solo por ti vivo y bueno Como lámpara de fuego, necesito tu calor Bueno, a los 80 nos contaste que inicia el boom de lo que es la salsa romántica, ese cambio y en el cual también te pegaste tú en ese camión ¿No? Fueron muy criticados ustedes por aquellos que defendían precisamente la salsa de golpe la salsa de lo que hablan, la salsa de mata Sí, mi hermano, eso no fue fácil y me encontré en entrevista con personas que defendían a capa y espada la salsa tradicional como un señor Barrete, Bajénate y el respeto yo le tengo a ese señor pues yo defendí mi salsa porque el argumento mío era que esa salsa trajo un público nuevo o sea, los salseros de la mata siempre iban a ser fanáticos de esa salsa pero también trajo un público nuevo que los que eran fanáticos de las baladas ¿Entiendes? Y ampliamos, sumamos a esa cantidad de fanáticos y hasta el día de hoy la salsa romántica ha tenido una vigencia increíble por eso estamos trabajando casi todos los artistas que cantamos, que pegamos temas en los 90 seguimos trabajando, o sea que no estábamos equivocados digamos bien, la propuesta estaba bien hecha Miranino que particularmente nos visita mucho o más de seguido salseros de esa talla de Willy González desde hace muy poco también estuvo Di Santiago por Cali y esos artistas que están en esa línea de la salsa romántica y hombre, nos preguntamos, ¿tiene un nuevo resurgir la salsa romántica? Increíble, yo te diría que sí y eso es gracias a ustedes los colombianos yo siempre he dicho que Colombia agarró la bandera de la salsa y le tenemos que agradecer porque gracias a ustedes nos mantenemos vigentes eso repercute en otras naciones y trabajamos aquí, trabajamos en Europa pero es porque ustedes mismos llevan nuestra música a diferentes partes del mundo ese es mi agradecimiento a ustedes de todo corazón y como portavoz de todos los amigos, colegas, cantantes puertorriqueños que piensan igual que yo ¿Dónde tenés el estudio de grabación, Anila? En mi propia casa, allá Sabana Grande, Puerto Rico en un estudio allí profesional grande allí estamos grabando muchísimas cosas allí ha grabado el tsunami de la salsa allí ha ido a grabar este Luisito Carrión el disco nuevo de Willy González lo hice y lo produje yo lo grabó allí en mi estudio vienen unos proyectos nuevos por ahí excelentísimos o sea, aparte de mi trabajo como los viajes como artista pues también tengo el estudio o sea, que yo 24-7 en la música Bueno y precisamente hablando de esas nuevas producciones recientemente te vimos con la de Willy González por ahí también con Roberto Lugo pero esta vez nos traes algo muy chévere que es precisamente esto que se llama Dino Segarra 20 Duos en Salsa es un trabajo muy chévere que reúne precisamente a grandes salseros y soneros del mundo grandes colegas grandes esos son los amigos míos como digo yo, los panas míos que se unieron a ese proyecto ambicioso de este señor Dino Segarra que comenzó hace 3 años atrás porque me costó trabajo conseguir coordinar con la agenda de todos estos muchachos de todos estos cantantes pero se pudo lograr el último que pude grabar fue a Gilberto Santa Rosa y ahí cerré el proyecto con esos 20 temas pero vienen 20 más una segunda parte una segunda parte ahí es donde vamos a incluir más gente también de afuera de diferentes países que son cantantes que he conocido en mi camino por mi trayectoria por la música gente talentosa que merecen también estar ahí así que esperen el segundo volumen pero en este está Johnny Rivera Gilberto Santa Rosa Luisito Carrión NG2 Brenda Brenda Keystar Carlos Nuño Carlos Nuño amigo nuestro de la casa Luisito Carrión Luisito Carrión por acá vemos también a ver mencione a Jerly Salsa de talento joven de acá Arling G que una cantante de Puerto Rico pero con raíces de Estados Unidos tremenda cantante joven y así está mi hijo también que canta un tema conmigo ahí que se llama Solo por ti Solo con Mirarte perdón Nino Carlos Nino Carlos que es productor ya lo perdí porque él está ahora con la música urbana él es que trabaja la música de estos cantantes famosos lo que es Ozuna, Anuel Daddy Yankee trabaja también producciones de él o sea que no miro para la salsa él le encanta lo que pasa que ahí hay mucho dinero y él después yo le dije quédate ahí pero vemos aquí Brenda Brenda hace mucho tiempo no nos escuchábamos de ella increíblemente para contarte algo bien interesante de esta producción cuando hicimos el acercamiento a ella que dijo inmediatamente que sí fíjate porque ella conocía mi trayectoria ella estaba a punto de retirarse de la música y esta canción la motivó a hacer una ella está haciendo un disco nuevo y está promoviendo sus temas nuevos o sea que la motivó a volver porque estaba en el porque se dio cuenta que tiene voz que tiene talento que la gente la quiere o sea como tú te vas a retirarse te queda todo y fíjate me siento parte de ese empujoncito para que ella volviera a la música está haciendo sus presentaciones y me alegro mucho por ella tremendo talento Nino Seguerra 20 duos en salsa colombianos en esta producción a quien le invitaste o quienes van a invitar bueno en esta ocasión está solamente yellow y salsa porque ya la mayoría de los temas yo era cuando me encontraba con por ejemplo en un vuelo me encontraba con Luisito Carrión le dije tengo este prevista pues no me deje fuera así casi todos son boricua como podrás notar pero en la próxima si vamos a vamos a escoger también cantantes de Venezuela y también de Colombia y de Latinoamérica seguro que sí bueno me contabas que también ya está o ya ya hicieron producción de algunos videos de este si ya el último fue el tema de olvidar la que es con Johnny Rivera que supuestamente esta semana me lo entregan donde se grabó porque se grabó en Puerto Rico pero fueron este talento de acá de productora colombiana colombiana si señor señor Felipe y Carl Green Productions así que esperen ese video prontito ya que ya eso está a punto de salir y vamos a seguir haciendo algunos porque obviamente los 20 no los puedo hacer pero si vamos a hacer alguno de los temas Salseros VIP Amigo quiero contarte lo que me ha sucedido Amigo dímelo Ayúdame por favor que me siento perdido Soy todo y dos Yo no la quiero perder Libérate Eso no puede ser Aténdeme Esa mujer tiene dueño Y ya no encuentro que hacer Primero quiero brindarte un consejo de amigo Yo sé que es un error Y luego quiero que sepas que cuentas conmigo De esas las gracias te doy A veces hay que perder Ayúdame Quieres que comprender Que puedo hacer Porque un amor compartido Heridas deja en tu ser Salseros VIP Maestro tú que eres Un conocedor Un sabio Dentro de la industria De la salsa ¿Cuál es tu concepto Acerca de los músicos Colombianos? Yo Los admiro un montón Son bien disciplinados Les encanta ensayar Me encanta Como ellos Se aprenden la música Tal y como se grabó Mi opinión Es que son excelentísimos Igual que los de Venezuela Excelentes músicos O sea, los músicos latinos Son espectaculares Son unos músicos Que tú te puedes Treparar esa tarima Con la seguridad De que esos muchachos Van a hacer Un trabajo excelente Y en Colombia Mi experiencia Ha sido siempre Esa misma Excelente Voy feliz Tranquilo Ellos ensayaron Yo lo que tengo que Montarme ahí Y cantar Ya Bueno me hablaste Tu hijo Nino Carlos Que ya me dijiste Que lo perdimos En la salsa Ya se fue por otro lado Pero Tu hija Julissa También Ella está Una vez Este ninito Le cayeron Tanto compromiso Que ya no podía Viajar conmigo Porque él viajaba Conmigo Hacía coro Y me servía De romana Y esperaba Ese trabajo Lo está haciendo Mi hija Julissa Que canta muy bien Fíjate Me he sorprendido Como en los coros Pero aparte de eso Es una gran manager Está pendiente A mí Me cuida Esa abogada También Ella es abogada Entonces pues Conoce mucho Lo que es la cuestión De derecho Y todo ese tipo de cosas Y le encanta mucho Eso Y se quiere inclinar Para esa cuestión De espectáculo En su trabajo Como abogada Ella está aprendiendo Mucho con esta experiencia Está cantando No dude que un día Aparezca cantando sola Por ahí Salseros VIP Manos arriba Tanto amor Entre nosotros dos Rumbo sin dirección De un largo viaje Una trampa del destino Conocerte Sabiendo que siempre serás mía Sin tenerte Entre dos Mi mundo se dividió Sentí la indecisión Mi hogar Mi amante Intentaba separarme De ella entiendo Pero nunca traicionándome Con celos Con celos ¡Fuerza! Como amigo Sí Como amante Estoy El amor El amor que viví contigo Me lo llevo yo Como amigo Sí Como amante Estoy Yo seré para ti Lo prohibido El que te enseñó A sentir Por primera vez Y a querer Pero no a tener El amor Que sueñas Que sueñas Entre dos Mi mundo se dividió Sentí la indecisión Mi hogar Mi amante Intentaba separarme De ella entiendo Pero nunca traicionándome Con celos Como amigo Sí Como amante Estoy El amor Que viví contigo Me lo llevo yo Como amigo Sí Como amante Estoy Yo seré para ti Lo prohibido El que te enseñó A sentir Por primera vez Y a querer Pero no a tener El amor Que sueñas Hablando de familia Maestro Saliendo del rol Ya del nino Artista Cantante Hablemos de ese nino De la casa Ese nino familiar Tengo entendido Que te gusta la cocina ¿No? Pues mira No soy un chef Pero sí soy Me encanta cocinar Sin medidas O sea Yo voy improvisando Y voy probando Hay que decirle a Rafu Que te invite Otra cosa Los vídeos Ya tú sabes Para no morirme de hambre Como te digo Me encanta cocinar Y me encanta la cocina Me gusta comer bien En particular Que te gusta O que sabes hacer bien Bendito La poquita cosa Que se hace El pollo guisado Con su arrocito Tú sabes Y los espaguetis Me quedan espectaculares No crees que soy un experto Es que más bien Son un improvisador De la cocina Pero Pero me salen las cosas bien No me muero de hambre Bueno Puerto Rico Tuvo un impase Tremendo Que todos conocimos Como va la isla Como está la recuperación Tu hiciste un homenaje Precisamente Sí señor Después de la tempestad Se titula el tema Pues fíjate Puerto Rico Se ha recuperado bastante Pero todavía hay áreas Que verdaderamente Están bien atrás Que no tienen luz No tienen agua O sea El proceso ha sido bien lento Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Increíblemente Hace más de dos años Esperemos que verdad Con unas ayudas Que están llegando ahora Pues todo eso Se arregle Es triste ver El daño Que hizo Ese temporal Ese huracán Principalmente en los campos Donde ya tenían Ciertas limitaciones Pues eso Empeoró la cosa Se está recuperando Poco a poco Todavía nos falta mucho Pero tenemos fe De que nos vamos a levantar Verdad Y ser La isla de encanto Como siempre Hemos sido Personalmente Te tocó esa tragedia A ti Personalmente Verdaderamente En el área Donde yo vivo Fue donde menos Te diría yo Que afectó Este afectó Un poco Por ejemplo Yo tuve 23 días sin luz Que eso es bien poquito Porque hay gente Que todavía no tiene luz A dos años O sea No afectó tanto Pero si En los campos Te diría yo Que fue terrible No había comunicación Que eso fue Lo peor era Que no había manera De comunicarse Con la gente Con la gente Y tú no sabías Que estaba pasando Con tu familia Y eso fue Bien angustiante Pues Mucha gente murió A causa En el huracán Y después A causa de Que se averiguaron Que fueron muchísimas muertes Que eso fue Que fue bien triste Pero estamos ahora Preparándonos Para que en el pro Si viene otro Que no nos haga tanto daño Ni no has visitado Muchos lugares del mundo Pero quiero preguntarte ¿Hay algún lugar En el cual no ha llegado La música O no has ido A cantar Una presentación Y que te gustaría Estar ahí? Pues me gustaría ir a Japón Fíjate No estoy hablando De eso Que nunca he ido Han habido como acercamiento Pero nunca se Ningún empresario Se ha logrado Me han llamado Es pendiente Pero nunca se ha logrado Me gustaría ir Porque entiendo Que es una cultura Fascinante Por las cosas que veo Tú sabes Por internet Y en películas Pero la salsa sí Y he visto grupos de allá Imitando a grupos De Puerto Rico A la sonora ponceña Gran combo Que son espectaculares Como se escucha Y yo digo Como es posible Y todos lo hacen fonéticamente Sí Excelente De verdad que sí Cali Tu concepto de Cali Pues es un sitio hospitalario La gente es bien chévere Salsero Tú sabes De corazón Te lo hacen Te hacen sentir el cariño Que sientes por el artista Y eso para nosotros Es motivador Es lo que nos mantiene Queriendo hacer cosas nuevas Y seguir hacia adelante Porque tenemos un público Que espera lo mejor de nosotros Y siempre que vengo aquí Musicalmente Las orquestas son espectaculares No tengo ninguna queja Y me siento feliz De que Cali Pues me tenga Como uno de sus cantantes favoritos Dentro de la salsa Y aquí estamos Y somos un público Muy exigente Sí señor Ni no lo digo yo Lo dicen Y grandes Los salseros Y grandes conocedores Precisamente De eso Te quería preguntar acerca De eso El público de Cali En que se diferencia Ese público Público que asiste A tus conciertos Ese público Que en algún momento Te llega Con una pasta De tus primeras producciones A que lo firmes En que se diferencia Ese público caleño Al público Que siempre has visto Nosotros Fíjate Yo te diría Que el público colombiano En general Son muy Valoran mucho Esa música Que se hizo Tienen Como tú dices Esos acetatos Y aparte de eso Conocen La historia De cada disco O sea Que el músico Tocó En que año Se grabó Y verdaderamente Eso te hace sentir Saben más que tú Te acuerdan de cosas Que uno no se acuerda Yo me acuerdo Una vez en Cali Que yo Bajé al López De un hotel Y un periodista Me dijo Le dijo Juan Ángel Segarra Y yo me asusté Porque quizás Casi años No lo escuchaba Solamente mi mamá Y mi papá Me llamaban así Tú sabes Quiere decir Que esa persona Se documenta Que el periodismo Es muy bueno La gente se documenta Y los fanáticos También Y saben muchas cosas De uno Y se preocupan Por sus artistas Así que Eso es una Gran diferencia Que tiene el público De Colombia A otros públicos Salseros VIP Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Y en el alma Ni pasos Que me consuelen No hay nada Si tú faltas Después de haber tenido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti ¿Qué? Después de ti ¿Qué? Después de ti No hay nada Ni sol Ni madrugada Ni lluvia Ni tormenta Ni amigos Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni vida Ni vida Ni el alma Ni paz Que me consuelen No hay nada Sin tu falta Después de ti ¿Qué? ¿Qué? Después de ti Ni el alma 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 Maestro, ya estuvimos hablando de Nino Cigarra 22 en Salsa Primera parte que ya está puede ser lista ya está ya la estamos palpando en este momento pero también vienen nuevos proyectos háblame de esos proyectos que están ahí pendientes con Nino Pues fíjate viene un proyecto como solista porque no puedo abandonar esa parte mía de solista el disco yo te diría que entre uno o dos meses ya saldrá el nuevo proyecto Nino Cigarra son temas ya cantando yo solo y también viene una producción de boleros y baladas con temas originales y temas de la vida escuela como digo yo clásicos como el día que me quieras franqueza soñando con Puerto Rico y también temas nuevos algunos de mi autoría así que estén pendientes a esa producción de baladas y boleros y a la producción de salsa como solista de este amigo Nino Cigarra maestro como arreglista después de que hiciste una canción la entregaste a algún artista en general de los conocidos de las canciones que fueron éxitos dijiste después hombre esta me hubiera gustado cantarla a mí bueno el tema que le hice a el arreglo que le hice a Pedro Arroyo que fue un éxito brutal he decidido he decidido olvidarte ese tema yo dice está como para mí pero eso de Pedro lo grabado exacto si yo le hice el arreglo a Pedro y fue un éxito para el mismo tiempo que la época más o menos de porque te amo que el medio porque te amo entonces yo me acuerdo que hice ese arreglo para él y es una canción hermosísima tremenda y que te puedo decir hay otras más pero las canciones están para eso está destinado para una persona lo que está para ti está para ti lo que es para uno es para uno maestro quiero que le envíes un mensaje para todos los salseros VIP de Cali Colombia y el mundo en especial para aquellos salseros artistas cantantes salseros que están iniciando como no a los colegas cantantes y a los que están comenzando vamos a seguir tenemos que apoyar nos tenemos que unirnos para que este género coja más fuerza no nos podemos morir la salsa es un tema que siempre está vigente es una música que está en los corazones de todos los latinos y está en nosotros mantenerla vigente con qué con música de calidad con artistas que verdaderamente hagan el trabajo que tienen que hacer los jóvenes tienen que prepararse la competencia es fuerte pero si usted tiene fe en lo que usted hace lo puede lograr para adelante que la salsa va para encima gracias maestro por aceptar esta invitación de salseros VIP te deseamos éxitos muchas bendiciones mi hermano seguir más vigente que nunca ni no que era se merece lo mejor entonces gracias por hacer parte de salseros VIP pues que Dios me lo bendiga lo quiero mucho y aquí hay Nino para rato ahí está mi gente Nino Segarra este que es uno de los maestros de los grandes de Puerto Rico presenta aquí en salseros VIP salseros VIP siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora es por eso que mi alma llora y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite esta misma historia ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una noria vivir así es morir vivir de amor por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía mía la culpa ha sido mía creyendo que algún día sería tan solo para mí mía la culpa ha sido mía que lenta es mi agonía vacía de esperanzas para mí tanto amor tanto amor me mata y me da vida a la vez tanto amor tanto amor tanto amor que ya no sé qué hacer mi buen amor mi buen amor mi buen amor por alguien como tú vale la pena vivir mi buen amor mi buen amor por alguien como tú vale la pena vivir jamás 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 mis manos han sentido más piel que tu piel porque hasta en sueños te he sido fiel no dejaré de quererte jamás jamás no dejarás de quererme jamás jamás un amor sin barreras piedad que no me falte jamás 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 perdóname 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 si hay algo que quiero eres tú quererme a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti quererte a ti salseros vip salseros vip es viernes viernes de salseros vip entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo su música y los mejores eventos y movida salsera salseros vip con junior arcos no